Música Quiero sentirme, amor que sientes Si yo pudiera amarte así, yo te amaría Pero ahora vos te robís, no seré muchisimas No seré una cosa de poner aquí por acá Si el viento fuera igual, yo te amaría Fui por vos en la gloria, y ella sí El que debería amar no es lo mismo El mismo grande amor y el cariño Si el viento fuera igual, yo te amaría Si el viento fuera igual, yo te amaría Fui por vos en la gloria, y yo te amaría Fui por vos en la gloria Si el viento fuera igual, yo te amaría Fui por vos en la gloria, y yo te amaría Si el viento fuera igual, 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 yo te amaría Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias